Bernarda, Bernarda, tenés que ponerte a vocalizar Bueno, pero te digo que hoy estoy con la garganta un poco tomada Vamos, 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 vamos Tenés que hacerlo, a ver Ay, pero, Ángela, estás desafinando más voz de lo que yo lo podría hacer Pero si cada vez estás más afinada, ¿qué estás diciendo? Bueno, hoy no tengo ganas, no me siento bien de la garganta Ay, Bernarda, Bernarda, mira que tu concierto tiene que ser dentro de poco No tenés que tener flojera de ensayar Bueno, está bien, ya lo voy a hacer Lo que pasa es que escuché peleas acá, me pareció de que Lorenita estaba muy histérica ¿Y eso qué tiene que ver con vos, querida? Vos tenés que ensayar, tenés que cantar Mira que me tenés que hacer quedar bien, yo soy la gran cantante acá de Ciudad Bella Y no quiero pasar papelones con vos Bueno, pero si vos me dijiste que últimamente yo cada vez estaba cantando mejor De hecho, has adelgazado un poquito y tu figura está espléndida, mucho mejor que la mía todavía Bueno, sí, en eso me puse bien las pilas Está bien, por hoy te perdono Pero por favor, mañana vocalizá, querida Vocalizá, hace tragos de miel, tragos con agua con sal y todo eso Tragos con agua con sal Es una nueva técnica Bueno, hermana, mañana ensayamos Me tengo que ir porque tengo que acompañarla a Ricarda a que se compre tangas nuevas Ay, esa Ricarda Ford Por favor ¿Cómo se le puede haber ocurrido a Lorenza ponerla de prostituta? Lorenita, ¿cómo estás? Me pareció haberte escuchado gritar hace rato Sí, grité Grité porque estaba llamando a la servidumbre Y ninguna de las malcogidas venía a atenderme rápido ¿Qué? Lorenita, no puedo creer que esté escuchando de tu boca Salir esas palabras tan guarangas ¿Y qué hay? A mí me gusta ser guaranga Voy a ser guaranga como mi madre Ay, no, por Dios, Lorenita Vos sos una chica ¡No me digas, Lorenita! ¡Soy Lorena! ¡Lorena! Y cada vez me parezco más a mi madre No, no te recomiendo que te parezcas tanto a Lorenza Pero bueno, si vos querés ser como ella ¡Estás en contra de mi madre! No, yo no estoy en contra Lorenza es la flamante gobernadora, todos lo sabemos Más te vale, tía Bernarda Y decime ¿Seguís leyendo la Biblia que te regalé? Ay, vos me regalaste la Biblia No la pienso seguir leyendo ¿Pero por qué? Te hacía muy bien No, tengo ganas ¿Entendés? ¡No tengo ganas! Bueno Si no tiene ganas de leer la Biblia ¿Qué sé yo? Tendré que regalarle alguna revista Playboy Que se ponga a hacer el amor A ver si en una de esas se le pasa la histeria a esta Ay, por favor Hay cada loco en esta familia Ahora un clon Y encima más loca que todas nosotras juntas ¡Pero por favor! Pero está asquerosa Dejándome amenazas en el contestador Voy a tener que ir ahora mismo a la casa de la señora Lorenza Y decirle que esta vieja Rebeca me está amenazando Y esto no lo voy a soportar Mi hermana Lorenza no está Está en su despacho Y aunque vayas a verla No creo que tenga tiempo de escuchar Y de darte bola Y poner energía para escuchar asuntos De una prostituta sucia como vos Mira señora Yo no voy a permitir de que usted Me llame a mi casa Y que me deje amenaza de muerte En el contestador del teléfono ¿Me entendió? Te dije de que te alejaras de mi hijo Y no me estás haciendo caso Pues no me voy a alejar Y pienso seguir con él ¿Entendió? Vieja estúpida Ahora vos Vas a entender lo que significa esto ¡Maldita muerta de hambre! ¡Asquerosa burdelera! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Vieja asquerosa! ¡Asquerosa! ¡Puta de mierda! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame! ¡Uy! ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! ¡Vieja de mierda! ¡Te voy a reventar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tú no me conoces a mí! ¡No me conoces lo que soy! ¡Aaah! ¡Te voy a matar! ¡Vieja puta! ¡Vieja puta! ¡Commigo no te vas a meter! ¡Se parate de mi hijo! ¡No me voy a separar de él! ¡Nunca! ¡Vieja sucia! ¡Saliré encima mío, gata parra! Yo te voy a demostrar lo que es pelearse con un apico espardo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Maldita! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Toma! ¿Te crees que estoy vencida? ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Suéltame! 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 ¡Esta puta perra! ¡Habintada de mierda! Yo te voy a demostrar lo que es una mujer encerra enojada. ¡Esta mujer! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! ¡Ay, mi cabeza! ¡Vieja asquerosa! ¡No! ¡Ah, no! ¡Asquerosa de mierda! ¡Ay, mejor me las pelo! ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué? ¡Ay! ¡Tía Rebeca! ¿Qué es todo ese desorden? ¿Qué es todo este desorden? ¡Tendré que acomodarlo con mis poderes! ¡Ay! ¡Qué fácil que es para mí ordenar una casa! ¡Señorita Lorneta! ¿Qué querés, cucaracha eléctrica andante? ¡Te dije que me digas Lorena! ¡No, Lorenita! Es que... Yo había visto peleando... A la señora Rebeca con... La señorita Soraya ¡Ah! ¿Soraya fue la que peleó con mi tía Rebeca? ¡Sí! ¡Yo estaba andando duro con todo! ¿Y por qué no llamaste a nadie? Es que yo quería ver cuál era la más fuerte ¡Coya asquerosa! ¡Andaseme otro té! ¿Sí? ¿Quieres venir a tomarlo en la cocinita? Yo no tomo el té donde lo toma la servidumbre ¡Estúpida boliviana negra! ¡Está bien! Lamento que usted haya cambiado tanto de carácter, señorita Lorena ¡Salí de mi vista! ¡Puerca inmunda! ¡Y andaseme el té! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora te voy! ¡Oh! ¡Pobrecita! No quiero ser mala en todo momento ¡Me voy a la cocina! ¡No! ¡No! ¡Tengo una guerra interna! ¡Ser buena! ¡Ser mala! ¡Ser buena! ¡No ser mala! Ya voy a ver ¡No! ¡Que tengas una linda siesta! ¡Tía Rebeca! ¡Me voy a la cocina! ¡Suscríbete al canal!